Limpieza General se lleva a cabo en el Cementerio Viejo Municipal, esto para prevenir el dengue en las personas que visitan sus difuntos al igual a los habitantes de la misma zona. Ya como lo acaban de mirar ustedes, por instrucciones del señor alcalde, pues tenemos la facilidad de tener lo que es el cementerio en su totalidad limpio, para todas aquellas personas que igual vienen a ver sus difuntos aquí y a dejar sus muertos, que los pueden venir a enterar los que únicamente tienen fosas construidas aquí en el cementerio. Entonces ahorita ya prácticamente se aproxima lo que es el Día de la Madre y mucha gente viene a hacer limpieza, a hacer arreglos de fosas y bueno, por el momento como les digo, estamos terminando de chapear lo que es el cementerio, luego tenemos otro grupo por parte igual de la municipalidad en recoger lo que es toda la basura para sacarlo para afuera. Esta es una forma de cuidar a las personas que vienen a ver sus difuntos, como también los habitantes que viven cerca del cementerio, para que esto pues no pueda darles el dengue. Es correcto, máximamente lo hacemos para proteger los que son los criadores de zancudos, entonces como en buena vista, como le digo el alcalde, pues siempre tenemos ese cuidado de estar mandando a hacer la limpieza en su totalidad, en todo el cementerio, para no tener los criadores de zancudos, ya que podemos ver aquí muchas personas traen flores con jarros, con vasos y los llenan de agua, entonces le pedimos a la población, de igual cuando traigan esas cosas así, que le hagan un agujero por la parte de abajo para que no se mantenga el agua y se mantenga en un criadero de zancudos. Aparte de realizar la limpieza, siempre el personal de salud viene a realizar la aplicación del BTI y pues esto es muy importante. Así es, así es, se aplica la medicina que echa salud para poder evitar el criadero de zancudos. ¿Qué se le pide a la población al momento de llegar a este lugar? Bueno, igual que vengan con todas sus medidas de precaución, igual con su mascarilla, cuando vengan en bastantes personas así en aglomeración, para que así también se puedan proteger de un contagio del COVID-19. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Joyuela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!